¡Solución! Podemos ser coco alfas y controlar la ciudad juntos. ¡Ew! ¡Apesta! Voy a decirles algo, cachorros. Esto no es una película. ¡Suficiente! ¡Wow, wow, 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 Mani! Tengo que contarte algo antes de que nos arrojen otro auto. Escucha, solo iré a actuar como un macho alfa. Todos a bordo del tren Dolor. Próxima parada, ¡Malibú! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Mani, te sientes bien? ¿Qué está pasando? ¿Y mi fuerza de hombre lobo? Es hora de tu funeral, my friend. ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Alto! Oye, Pig, si te estás convirtiendo en hombre lobo ahora. Entonces significa que... ¡Todo este tiempo fui un falso hombre lobo! Lo lamento, Mani. Es que lo deseabas mucho. Caminé en medio del tráfico. Sí, ya sabes cómo es. ¡La mía, un vagabundo! Es verdad, hiciste eso. ¿Y mi puño cohete? ¿Me golpeaste con el cubo de basura? Sí. Pero, Mani, puedo hacer tu sueño realidad ahora. Ven, déjame morderte. ¡Mani, ven aquí! ¡Allá voy, Piqué! ¡Por favor, deja de golpearme! ¡Mani! ¿Necesitas una mano de lobo, amigo? Habrá golpiza doble para este tonto. He sido el hombre lobo adolescente por 35 años. ¿En serio creen que podrán vencerme? Tengo más fuerza, velocidad, saliva y saxo. Son todas las fortalezas de hombre lobo. Quisiera poder tener algo bajo la manga. ¿Manga? Brazo, mano, extremidad... ¡Deben usar los puños cohete! ¡Oh, ok! ¡Gracias, papá! ¡Venana! ¡Puño cohete! ¡Había olvidado la versión japonesa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Picle! Pero hay que pensar en algo más, porque él va a despertarse y no nos quedan muchos puños. No hay problema. Tengo una idea. Me alegra mucho haberme quedado. Ya está listo. ¿Qué pasó? Toma, ¿por qué no te fijas tú mismo? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Sí, te has convertido en un ser humano. Sí, quiere decir que ya no eres un hombre lobo adolescente, solo un hombre grande y horrible. Oh, no. No puedo creerlo. Tengo que arreglar mi vida. No he pagado impuestos en ocho años. Debo casarme y tener hijos. ¿Qué he hecho con mi vida? ¡Adiós, Malibu! ¡Espero que arregles tu vida! ¡No arregles nunca! ¡Viejo, en serio lo logramos! ¡Ahora podremos vivir el resto de la vida como hombres lobo! Tus sueños se cumplieron, maní. Esta alegría nunca se acabará. Viejo, la alegría se acabó muy rápido, ¿cierto? Sí, ojalá hubiera sabido que el puño cohete no volvería.